Esta es una investigación que se produce a través de la concurrencia de empresas creadas, empresas fachadas, empresas creadas para receptar dinero y que de esa forma ese dinero se legitime. Y esa es una figura delictiva conocida como blanqueo de capitales. Para nosotros es importante señalar que el expediente fue remitido al juzgado 18 para la fecha del 10 de septiembre del 2009 con una solicitud de auto mixto. ¿Eso qué quiere decir? Que dentro de la investigación, si bien se hicieron 63 imputaciones, son en este caso 59 personas a las que se les llamó a juicio. Y cuando decimos que se les llamó a juicio, es la opinión de mérito de la Fiscalía. Es decir, ahora, ya pasada la investigación, le corresponde al Tribunal calificar, calificar el mérito de la investigación. ¿Esto qué quiere decir? Que dentro de los resultados de la misma, se señaló que hay 50 personas imputadas por el delito de blanqueo de capitales. Hay 10 personas imputadas por el delito de corrupción de servidores públicos, incluyendo también a particulares. Hay una persona que le fue imputado el delito de falsificación de documentos públicos y 24 personas imputadas por el delito de asociación ilícita para delinquir. Es decir, personas que de una u otra manera se pusieron de acuerdo y cometieron delitos. Entonces, lo relevante para nosotros es dar a conocer a la ciudadanía el compromiso de transparencia que tiene el Ministerio Público, en el sentido, igualmente, que como quiera que hubo prácticamente un desfalco por arriba de los 78 millones de dólares, en el sentido de dinero que fue blanqueado, dinero sucio, la Fiscalía pudo recuperar 35 millones 326 508.22 millones de dólares.